Esto no es una prueba, este es un sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país Menuda, 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 menuda Menuda, 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 menuda que nos han montado en casa dos meses y no ha mejoreado nada Pandemia mundial, virus letal, pero en claro nada Te quieren matar o salvar, un número más o menos, entre millones, dar igual, lo quieren topa ellos Por delante el dinero que las personas, así la economía funciona No me jodas, sin trabajo, al carajo, todo el mundo vendiendo drogas Hay toque de Keddy, te queda un toque, apuesto pa' la casa, más no temas, no te pierdas Pues hay pitufos buscando a Hufo por la noche Tanto ya que no sé, que no sé ni qué hacer, a quién creer Palabras marcadas por interés que le den, FTV F*** de polis, aprendí de leque, rolling today, it's my week Por Dijurus, JB, Masterclass for free Conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias Como las que la ley contempla, para dotar al gobierno de España De recursos legales, también extraordinarios Si el límite me desquieté, solo para poder seguir adelante Tanto tiempo encerrado, no hay quien la aguante Loco de remate, mata el hacke, antes de conseguir apuntarme un lastre Pa' que quieres conservarle, dale puerta a agua, amargarte De pejón a reinar sin empujarte Te quitan la gana de todo, tu tiempo, tu vida por oro Prefiero pequeños placeres, aquellos que hacer es codo a codo Hay modos y modos, hay homos y monos Más que rangos, mandos, meta y hackos, todo Ya no sangro, sudo yodo Después de tanto, cloro y oro Después de tanto, ya no sangro Sudo yodo Sudo yodo Después de tanto, ya no sangro Sudo yodo Sudo yodo Sudo yodo